La zona de juego con Luis Omar Morales. ¿Qué tal, Ardondo? Muy buenas tardes. Ayer fue presentado Alexander Mejía, el colombiano, ya lo platicábamos, como un nuevo elemento del conjunto de los Esmeraldas de León. Se esperaba su llegada, le dieron, pues, digamos, un cierto margen en lo que era para reportar con el equipo exactamente, debido a que estaba participando con su anterior club, el Atlético Nacional de su natal Colombia, y tenía la participación de la Copa Libertadores. La semana pasada derrotaron en el global a Independiente del Valle, de Ecuador, y, bueno, pues, de esta manera se proclamó campeón de la Copa Libertadores, y, bueno, pues, de esta manera, como campeón de América, llega Alexander Mejía. Lo recibió el presidente del equipo, Jesús Martínez Murguía, fue quien presentó de manera oficial a Alexander, y, bueno, pues, con la camiseta número 13 que lo ha acompañado justamente, pues, a lo largo de su trayectoria. Alexander Mejía disputó el pasado mundial, 2014, con la selección de Colombia, justamente para esas fechas venía de un... estuvo seis meses con el conjunto de los Reyes de Monterrey aquí en México, no le fue para nada bien, regresó a su natal Colombia, y, bueno, pues, ahora llega con un poquito más de cartel. Hasta lo dijo ayer. Pues, justamente, lo... pues, vamos a escucharlo él mismo, justamente, Alexander Mejía, una de las razones por las cuales, pues, no le fue para nada bien aquí en México, y que, bueno, pues, espera que ahora con León, pues, tenga su revancha en fútbol mexicano. Vamos a ver. Bueno, estando en mi casa en Colombia, recibí dos llamadas donde me daban la confianza y me decían lo del... lo que nos estábamos... lo que, bueno, lo que se jugaba en León. La verdad, no lo dudé. Mi esposa, sí, un poco dudosa, porque la experiencia que vivimos en Monterrey no fue la mejor. Traté de entregarlo todo, pero no hubo la confianza y al llegar a León siento la confianza, siento un grupo unido. Se percibe de que el primer momento en que yo me reintegro en el DF, el saludo de cada uno de los compañeros, el saludo del cuerpo técnico, eso te llena de orgullo y te llena de fuerzas y hay que retribuirla, obviamente, en la cancha. La verdad, es mi segunda oportunidad y tengo en mente en que no quiero devolverme a los seis meses otra vez a Colombia a ser de pronto un perdedor, como la gente pronto me llamó al pasar seis meses en Monterrey. No vengo a triunfar, vengo a entregarlo todo por León y seguramente con la ayuda de Dios, de los compañeros, todos unidos, sacando esto adelante, lo vamos a lograr. Bueno, estoy físicamente y mentalmente en perfectas condiciones. Si el partido fuera mañana, yo no tengo ningún problema en jugar porque es mi nueva oportunidad y más contra Monterrey debutar sería la verdad gratificante, pero hay que esperar, simplemente estamos a disposición del cuerpo técnico. Se hizo referencia, por supuesto, a la falta de oportunidades con el conjunto de Monterrey y bueno, señala que está listo. Insisto, vino trabajando con el Atlético Nacional, así que la cuestión física parece no ser problema. Estuvo con el equipo el domingo pasado en Ciudad Universitaria, no estuvo concentrado, por supuesto, recién llegado de Colombia y bueno, pues ahora, ayer martes, tuvo su primer entrenamiento por la mañana y bueno, por la tarde fue presentado de manera oficial y bueno, pues justamente también Jesús Martínez le dio la bienvenida y le agradeció sobre todo el hecho de haber, pues a pesar de tenido otras ofertas, pues haber aceptado hasta el Club León. ¿No lo estaban llevando a Europa, de casualidad? No, de hecho comentó que bueno, pues no le llama la atención, no le atrae, no le seduce como otros jugadores militares en Europa. Por lo regular, México puede ser un mercado en donde lo usan como trampolín para llegar justamente al fútbol europeo, no lo ve así, dice que espera estar varios años en México, por supuesto, pues en este caso agradeciendo la confianza del Club León portando la playera del conjunto Esmeralda, pero bueno, pues solamente el tiempo de ir a esa situación, si se mantiene, qué tantos resultados da aquí con la camiseta de León y bueno, si puede dar un salto o se mantiene con el conjunto de los Esmeraldas. Dentro de la presentación también habló el presidente del equipo, Jesús Martínez, más allá de que insisto, agradeció la... Donde dijo que estaba avergonzado. Exactamente. Que se le caía la cara de vergüenza. Sí, sí, sí. Dijo que bueno, pues no estaba justamente pues apenado con el juego, sobre todo más allá de los resultados, señaló que no era una... que más que una crisis de fútbol, que más que una crisis de puntos, era una crisis de fútbol lo que vive el conjunto de León en estos momentos. Y bueno, también pues digamos como revulsivo para tratar de pues encauzar a la afición de nueva cuenta con el equipo, evitar cualquier alejamiento en esta situación complicada, pues para el partido contra Monterrey pues el León va digamos poner la mitad de la taquilla, ¿no? Los costos van a ser de 5, 100 y 150 pesos, la mitad de lo que se había manejando en anteriores ocasiones, así que bueno, pues bajan los costos de entrada para el partido contra Monterrey. Vamos a escuchar al presidente del equipo, Jesús Martínez Murguilla. Y también no hay que ser ciegos. No estamos jugando el fútbol que hemos jugado en los últimos años. Hemos tenido una plática importante de autocrítica, empezando yo como presidente que encabezo esta gran institución de mucha reflexión con el cuerpo técnico, con todos los jugadores. Estamos convencidos que estamos en deuda con nuestra afición, sobre todo en este inicio. Y por ahí me preguntaban que si esto era crisis de puntos. Yo más que crisis de puntos veo que es una crisis de fútbol, porque este León tiene que atacar, este León tiene que ir hacia adelante y eso es lo que quiere la gente. Entre todos, te digo, todos somos responsables de esto y ya posteriormente si no se ve un cambio, obviamente se van a tomar las decisiones que se tengan que tomar y si tienen que volar cada vez, van a volar cada vez y si tiene que ser la mía, me haré un lado, porque con la pena de no entregarle a mi padre un proyecto que yo creo que tiene mucho de que dar. Ahí está esa declaración de Jesús Martínez. Lo que me va a dar la atención es eso, ¿no? Se ve sincero el chavo, preocupador, ¿no? Pero insisto, lo que me llama la atención es justamente el discurso que habla de que si tienen que rodar cabezas, pues tendrán que rodar. Por supuesto, sabemos la más endeble, pues siempre es la del técnico, ¿no? Después vienen los jugadores, en este caso él como presidente y señala que, pues, no puede permitirse él entregar un trabajo como en estas tres jornadas a su papá, lo que, bueno, pues denota esta relación con el grupo Pachuca, ¿no? Que, bueno, pues mucho se habla de que, pues, es un consorcio, ¿no? Pues sí, sí. Al final de cuentas, es la realidad, ¿no? Que sabemos que donde se tiene la última palabra, pues justamente no. Jesús Martínez, hijo, le pagó ya a Jesús Martínez para las acciones del club León, ¿no? Así es. Y insisto, esa parte, ¿no? Donde se tiene la última palabra de lo que ocurre en León no es aquí, ¿no? Si no es en Pachuca. Así que, bueno, pues es la realidad. Este grupo no le apuestan ahí a mantener un equipo débil y otro fuerte. Les gustan los resultados. Sí, sí, sí. Y sobre todo, pues, vemos esta situación, por ejemplo, de los jugadores. Pachuca ya le renovó el préstamo Germán Cano para este torneo. Mandaron para acá Osvaldo Rodríguez. Ya en otras ocasiones habían mandado otros juveniles, como el caso de Simón Almeida, que no jugó con León. También el portero José González únicamente jugó con juveniles. Y ese apoyo que hay entre los dos, ¿no? Pero, bueno, pues la afición también tiene esa, digamos, esa idea, pues, de que por lo regular los jugadores con mayor cartel siempre se van para Pachuca. Y sobre todo, también el otro aspecto es la situación del costo de los boletos. Que sabemos que aquí en León es muchísimo más caro. Por ejemplo, ahora los 50 pesos el más barato, pues es una promoción en Pachuca por lo regular. Así vale. Cada 15 días el más barato está en 50 pesos. Así que, bueno, pues, hay esta situación con el conjunto de los Tuzos, con el conjunto del Club León. y, bueno, pues que el próximo sábado contra Monterrey, insisto, veremos si, pues, la llegada y la incorporación de Alexander Mejía trae algunos resultados de inmediato. Ya de vuelta contra Monterrey. Es lo más seguro. Todavía falta que llegue su transfer internacional. Jesús Martínez comentaba que Rodrigo Fernández, director deportivo del Club, pues, estaba con ese trámite. El papeleo ya está hecho, pero, bueno, están a la espera de que llegue ese famoso transfer. Fernando, es cuestión de días. Lo más seguro es que sí llegue. No, de Tena no. Únicamente la situación de Tena que llama la atención es el hecho de que Tena va a estar participando con, me parece, con Claro Sport ahorita en Río como analista, como comentarista, pero lo va a estar haciendo vía telefónica, a través de enlace y que, bueno, todo parece indicar que no va a interferir demasiado con sus actividades con el conjunto de Leonor. Hay que recordar que, bueno, Luis Fernando Tena es el técnico que llevó a México al oro en Londres 2012 y, bueno, pues, va a estar con esta colaboración durante los Juegos Olímpicos de Río con la selección de fútbol que, por cierto, mañana debuta contra Alemania. Hoy empezó la actividad del fútbol femenil. Recuerden que siempre el fútbol arranca dos días antes. Primero el fútbol femenil, al día siguiente el varonil y al día siguiente es la inauguración. Hoy Suecia ya le ganó al conjunto de Sudáfrica uno por cero. Ahorita está jugando Canadá contra Australia. Canadá le está ganando uno por cero a las Oceánicas y, bueno, también está jugando Brasil contra China. No.